Su capacidad de aguantar fuego enemigo y seguir no lo tiene ningún otro medio. Es el primer tiempo, todos los comienzanos. Nuestros compañeros debería estar en la vida de nuestros seres humanos, porque son escarpos, potencial de ganar este año. Eran los más avanzados del mundo en la época de la Guerra Fría. Sus carros de combate de Leopardo. El más de la guerra de la Uraina, el más de la guerra de los ejércitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!